Hola, bienvenidos a todos. Vamos a hablar un poquito sobre el proceso de implementación de NIC-SP en el Instituto Tecnológico de Costa Rica y todo lo que ha conllevado llegar hasta donde estamos el día de hoy. Como todos sabemos, el proceso de implementación de NIC-SP inició en Costa Rica desde el 2008 con esta iniciativa del país de mejorar el tema de transparencia de la información financiera a proyección exterior. A raíz de eso, en el 2008 empieza el proceso de análisis y evaluación de este marco normativo. En el 2010, 2012, es cuando se inicia el plan piloto de evaluación como tal, de dar los marcos normativos y demás. Y es para el periodo 2012-2015 que se inicia este tema a nivel nacional, la implementación. A nivel del TEC es en el 2015 cuando nosotros decidimos proyectar. Proyectar a nivel institucional e iniciar con el proceso. Y es lo que les vamos a hablar hoy un poquito. ¿Qué vamos a conversar? Vamos a hacer un recorrido desde el proceso de implementación, los resultados de la implementación que hemos tenido. Vamos a comentarles un poco sobre los puntos claves y recomendaciones que tenemos como institución. Y vamos a ver unos testimonios de la alta gerencia del Consejo Institucional sobre los beneficios que ellos han visto en la implementación. ¿Cómo inició el proceso en el Instituto Tecnológico? Muy bien. Se inició con dos acciones concretas. Propiamente, en su momento, la administración dijo, vamos a hacer un periodo de diagnóstico. Vamos a ver en dónde estamos, que tenemos a hoy, analizar esta base contable. Y ver qué brechas tenemos en comparación a las normas internacionales. Entonces, se contrata a un asesor externo que venga y nos haga este diagnóstico y nos dé los resultados. ¿Para qué? Para poder ver hacia dónde vamos, para implementar el plan inicial de trabajo. Posterior a esto, sabemos que tenemos que iniciar un proceso de capacitación interna de todo el personal involucrado para que sea un proceso con éxito. En cuanto al diagnóstico, que es nuestra primera acción concreta, los resultados fueron los esperados realmente al tener una base contable no homologada al 100% con las normas. Y logramos obtener que de la totalidad de normas a implementar, podíamos decir que teníamos el 14% completas o que no había que hacerle una mayor inversión de tiempo y recursos para decir que cumplíamos con ella. Un 41% de las normas teníamos algo en tema de avance, pero teníamos que trabajarla. Y un 45% de las normas del todo no teníamos nada. Teníamos que empezar desde cero. Entonces, aquí es donde nace la necesidad de hacer un plan de capacitación al personal involucrado. ¿Para qué? Para garantizar que el proceso de implementación fuera fluido, fuera exitoso y demás. Es así cuando el TEC en el 2016 y 2017 realiza unas campañas de capacitación divididas en tres grupos o en tres bloques, en donde participaron alrededor de 90 personas o funcionarios de las diferentes áreas del TEC, entre ellas personal operativo, unidades primarias, auditoría interna, alta gerencia. ¿Por qué? Porque ocupábamos realizar este involucramiento total de instancias para llevar el proceso de una forma fluida y amable. ¿Qué nos hemos dado cuenta con otras instituciones que hemos conversado? Que deciden empezar a implementar las normas. Desde ya leo una norma y quiero implementar. Nos brincamos esta etapa de diagnóstico, nos brincamos la etapa de análisis, de dónde estoy, qué tengo que mejorar, qué tengo que hacer, de establecer ese plan inicial. Entonces, esto fue una de las primeras etapas que se realizaron en el Instituto Tecnológico. Posterior a eso, se decide, una vez identificado en dónde estábamos, pues obviamente se decide, ok, vamos a adoptar el marco normativo de NIC-SP. Le vamos a seguir con una continuidad, vamos a seguir dando la capacitación al personal, que esto es un tema recurrente, no es que nada más una primera capacitación y ya ellos tienen que seguir, ¿no? Todo el personal involucrado tiene que estar en una constante, constante capacitación debido a los cambios normativos que existen, variaciones, todos los factores que pueden influir. Una vez que decidimos hacer eso, una parte del proceso fue realizar equipos de trabajo a nivel institucional, porque una vez que teníamos el diagnóstico, teníamos que evaluar cada una de las partes de los estados financieros para identificar qué nos hace falta, para establecer políticas, para establecer reglamentos, procedimientos, y ya poder decir, estamos implementados al 100%. Se realiza, obviamente, un cronograma de implementación donde se identifican quién es el personal responsable, en cuánto tiempo son los entregables y demás. Además, se identifica la necesidad de solicitar tanto recurso económico para la implementación, ya sea para contratar capacitación, contratar asesores externos, contratar asesores internos, así como recurso humano, que, ok, ellos van a estar en un periodo de operaciones normales, el flujo operativo normal, pero también necesito apoyo para poder llevar el proceso de implementación. Si bien es cierto, es de lo mismo, sí se va a requerir un poquito el tema de, ocupo que la gente se dedique al proceso de implementación. Se establece un comité en ICSP donde son los encargados de llevar el control de este cronograma de implementación, definir los planes de acción, cómo vamos a ir implementando poco a poco cada una de las tareas asignadas y ir conversando. Más que todo es, la función de la comisión es llevar el control paulatino de cómo vamos avanzando, qué nos hace falta y qué tenemos que hacer. También uno de los pasos del proceso de implementación y esto creo que es general en todas las instituciones, es conocer los sistemas de información que tenemos ahorita para ver si están acorde o no a los criterios de ICSP. Si no estuvieran acordes a los criterios de ICSP, entonces venir y modificar estos sistemas de información para que den respuesta y que nos atienda la implementación. Nada hacemos si tenemos un proceso identificado, si tenemos un nuevo procedimiento identificado, si los sistemas de información necesitan también mejoras para poder correrlos. Y como último punto en el proceso de implementación está analizar los ajustes a las cuentas contables, homologarlos con el nuevo plan general de contabilidad, que esto se les va a conversar un poquito más adelante. Dentro de la estructura de trabajo en la formalización de los comités iniciales, el proyecto fue liderado por la Vicerrectoría de Administración. La Vicerrectoría de Administración selecciona una coordinación general de ICSP, lo cual transcurrido el tiempo se llamó Comité de ICSP. Este comité tiene sus funciones y demás, los cuales explicaremos más adelante. Y se hicieron una serie de comisiones o comités divididos por tema. ¿Qué fue lo importante acá? Que logramos centralizar la información legal, todos los requerimientos legales, analizar todo el ámbito financiero para poder identificar los requerimientos legales de la comisión, el comité de ingresos, ver, desmenuzar, hablando popularmente, desmenuzar la cuenta, ver qué necesitamos para cumplir con los requisitos pedidos. Y así con cada uno de los temas que vemos. Los principales comités que se hicieron fue legal, ingresos, el financiero, el de convenios tanto nacionales como internacionales, el de beneficios ampliados, el comité de tecnologías de información, activos no corrientes, comité de inventarios y comité de pasivos y patrimonio. Estos comités se encargaron de evaluar, como les digo, toda la operativa del instituto y daban avances o informes periódicos de implementación. A continuación, les voy a presentar unos ejemplos de tres comités. Estos son ejemplos de avances que nos dieron en su momento el 17 de junio del 2018 para que conozcan más o menos qué es lo que trabajaban y qué eran los resultados obtenidos. El comité legal podemos ver que para ese periodo tenía un 90% de avance, estaban integrados por personas de diferentes departamentos, tanto de asesoría legal, gerencia general, financiero contable, presupuesto, planificación institucional para garantizarnos de que todas estuvieran acordes a las normativas. Las asignaciones, pues, se les pidió que revisaran políticas generales, políticas específicas, los manuales de procedimiento y que desarrollaran guías. Logros, pues, en el caso legal, se realizó un inventario de procesos y para cada proceso se realizó una definición e identificación de aquellos que afectaban realmente estados financieros y la redacción final de las propuestas de políticas específicas y como entregables nos dieron la matriz de contingencias y notas de revelación. esta misma dinámica cumplía el comité de ingresos como podemos ver en su momento tenía un 50% de avance, podemos ver los participantes igual interdepartamentales, siempre un proceso integrado y las asignaciones son similares, revisión de políticas, manuales, procedimientos y desarrollos de guías obteniendo logros igual de identificación de todos los procesos, ver cuáles eran los que requerían mayor atención para implementar las NIC-CP y las entregables eran todos los productos finales como la homologación, las políticas contables actualizadas, manuales y guías nuevos. Bueno, buenos días, yo continuo con la presentación que dio la compañera Marta. Uno de los grandes puntos que se dio en la institución fue la integración del sistema. La administración en periodos anteriores del 2015 tomó la decisión de un nuevo sistema de información financiera. Ya ahí se dio la visión, ¿verdad? De la contabilidad base de bengos y presupuesto base efectivo. Este sistema de información es un sistema integrado donde en él se presenta un registro, entonces, este afecta tanto contable como presupuestariamente. De ahí hicimos una homologación de cuentas y aunque todavía la institución no había tomado la decisión de la implementación de las NIC-CP, sí, en esta implementación de sistema tomamos la decisión de implementar el catálogo que tenía Contabilidad Nacional en ese momento, así como el codificador objeto de gasto que tenía la Contabilidad. Esto fue de mucha ayuda porque ya cuando empezamos con la implementación de las normas teníamos el avance en un sistema que este lo generaba una cuenta financiera. esta cuenta financiera, como pueden observar, las primeras siete dígitos es basado en el catálogo de Contabilidad Nacional y hasta el nivel 10 es cuentas contables. De nivel 11 en adelante ya es la parte presupuestaria, entonces, todo aquel registro que nosotros realizamos afecta tanto el contable como presupuestariamente. ¿Cuáles fueron nuestros puntos claves del proceso de implementación de las normas? Bueno, uno muy importante fue que se generó una disposición de niveles de autoridad, responsabilidad del proceso, esto que implica fue que el Consejo Institucional de nuestro máximo jerarca aprobó una disposición de niveles de autoridad donde cada uno tanto, el Consejo Institucional, la rectoría, los directores de campos y sedes, los directores de departamentos, todos tenemos responsabilidad en el proceso de implementación de las normas. También se aprobó las disposiciones por ajustes contables en los primeros años, 2016 al 2018, se hizo un trabajo muy arduo que fue la decoración de cuentas, ¿verdad? Y de ahí, para poder aprobar esos ajustes, existen unos niveles, ¿verdad? Donde a cierto monto nos aprueba la vicerectoría de administración, otro monto la rectoría y aquellos ajustes implican fondos económicos muy altos, los aprueba el Consejo Institucional. También tomamos la decisión que desde el inicio, desde que aprobamos las políticas generales de contabilidad nacional, la institución hicimos nuestras políticas específicas. Entonces, desde el 2017, ya la institución teníamos políticas específicas. También, la vicerectoría de administración contrató a dos personas para que se dedicaran 100% en la implementación de las normas y estos compañeros nos ayudaban nosotros en el Departamento Financiero Contable, específicamente en la medida de contabilidad, en todo lo que tenía que ver con la implementación de normas. También aprobamos muchas directrices internas, ¿verdad? Sobre auxiliares contables, conciliaciones mensuales, listas de chequeo. este comité hacia el momento realizaban los estados financieros que realizamos aquí en la unidad de contabilidad y con comisión del ISP le damos un seguimiento muy arduo en todo lo que era la implementación. Al inicio nos reuníamos una vez por semana, hasta 15 días y según cómo fuimos avanzando en la implementación, hemos sido siempre nos reunimos. Actualmente nos reunimos por lo menos una vez al mes. También en el inicio estábamos planes de acción por cada alumno que se iba implementando, se iba montando un plan de acción para ir cumpliendo en la implementación 100% de la norma. Hacíamos sesiones de trabajo como explicó la compañera Marta y hubo un fortalecimiento muy importante de lo que es el control interno. Actualmente presentamos informes trimestrales al consejo institucional para toma de decisiones. Este gran trabajo que realizamos en los primeros años de implementación de normas hizo que ya en los periodos 2021 nuestras cuentas estaban muy depuradas y de ahí en el 2021 tuvimos la primera carta de gerencia con una opinión limpia sobre nuestros estados financieros. Eso sí verá sea un trabajo muy muy apoyando. ¿Cuál es nuestra estrategia desde el inicio y actualmente? Hacemos reuniones frecuentes de la comisión ¿verdad? En el ISP institucional muy importante el apoyo en la rectoría o sea es muy importante tener el apoyo en los máximos jerárquicos de la institución así como una participación activa en la directoría de la administración si en esta participación yo creo que hubiera sido muy difícil no era para el departamento financiero contable porque en este caso implementación hemos tenido un gran apoyo de los actos jerárquicos también se cuenta con los asesores internos que son los compañeros que fueron contratados por el util de implementación de las normas presentamos reinvestirmente los estados financieros al consejo institucional que es el mayor jerárquico de la institución y tenemos una comunicación muy fluida con la contabilidad nacional así como coordinamos todo lo que tiene que ver con las unidades primarias sea el departamento de funcionamiento departamento de funcionamiento humano y otros que tienen que ver con la implementación y muy importante tenemos una fiscalización activa de la auditoría interna y también de la auditoría externa ¿qué recomendamos para tener un proceso de implementación de normas? se requiere contar el sumamente importante con el patrocinio de la alta gerencia porque si el apoyo de la alta gerencia sería muy difícil es necesario establecer líneas de comunicación y niveles de organización establecer responsabilidad a todos los encargados del proceso es imprescindible involucrar a los dueños y conocedores del proceso para que ellos sepan exactamente por qué el ser de cada proceso la capacitación es sumamente importante porque si tenemos personas no capacitadas es muy difícil poder que ellos entiendan cómo generar un registro se necesita entrenar a toda organización porque la implementación de las normas no depende de un departamento la implementación de las normas es algo institucional se debe abordar la implementación como un verdadero proyecto de inversión en un seguimiento y control al desarrollo de las actividades y integración de temas enfocar los esfuerzos en el logro de los objetivos definidos en el proyecto y muy importante la participación de los responsables del control interno y externo tanto la auditoría interna y la contabilidad nacional la contabilidad como parte del proceso de implementación que ya les comentamos es importante también tener el testimonio de los usuarios de la información financiera final de la institución es por eso que en esta ocasión les traemos el testimonio del máster Nelson Ortega quien es integrante del consejo institucional él nos comenta que a lo largo de la implementación de NICSPE y en su rol como integrante activo del consejo institucional ha podido observar la mejora significativa en el manejo de la información financiera en la institución a raíz de esto nos presenta dos ejemplos importantes en el 2019 la advertencia que se dio sobre la importancia de definir los roles y responsabilidades de todos los actores de la implementación en la institución y que permitió agilizar este proceso y darle más fluidez un segundo ejemplo es en cómo él logra ver desde la desde como órgano superior los resultados de supervisión por parte de las auditorías externas donde ya podemos tener estados financieros con opiniones limpias que a ellos les garantiza tener cifras razonables y poder tomar decisiones eficientes y efectivas también tenemos el testimonio de la máster Silvia Watson Araya quien es la actual vicerectora de administración pero que durante todo el proceso de implementación fungió su rol como directora financiera contable en este caso ella nos explica que durante este periodo a ella le correspondió dar trabajar de cerca con todas las actividades de implementación articulando todo todas las unidades y toda la definición de políticas procesos todas las tareas de depuración y ver como poco a poco los resultados fueron dando unos estados financieros más fluidos con mayor información mayor revelación al final ella indica que fue es muy satisfactorio ver como cada departamento se fue alineando a las normas y que se fueron presentando avances importantes antes del vencimiento agradece también y reconoce que esto fue un trabajo en conjunto entre todos y que el éxito realmente se da por el trabajo en equipo hasta aquí nuestra presentación para el tecnológico de Costa Rica ha sido un gran reto la implementación de las normas internacionales de contabilidad y quedamos atentas a sus consultas muchas gracias 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 gracias